Injusto e inconstitucional, así calificó el presidente de Upanit, Michael Healy, el acoso permanente que vive el director de 100% Noticias, Miguel Mora, y el colectivo de colaboradores de este medio de comunicación, por parte de fuerzas paramilitares que se apuestan 24 horas al día en las afueras del canal televisivo para acosar y perseguir al personal. Yo creo que es injusto porque la misma constitución nos protege a ustedes. La constitución habla de la libertad de expresión, la constitución habla de actuar del periodismo y ustedes tienen todo el derecho de mandar, son ustedes los interlocutores de nosotros ante el pueblo. Por lo tanto, es injusto lo que le están haciendo al periodismo, especialmente a Miguel Mora y a todos ellos, al proble Jaime Arellano, a todo el asedio que está sucediendo en contra del periodismo es injusto y es anticonstitucional. Yo creo que aquí hay que poner, como dice el viejo dicho, es lavarme en remojo, ¿verdad? Tenemos que todos actuar en buscar cómo trabajar por la unidad del pueblo de Nicaragua, solo unidos, como te dije anteriormente, vamos a poder sacar este país adelante. Y ese asedio contra el periodismo yo creo que es injusto, ¿verdad? Definitivamente. Por su parte, Sergio Maltés, presidente de la Cámara de Industrias, llamó a parar la intimidación contra periodistas y medios de comunicación independientes. No podemos seguir viviendo en tensión y mandando drones y acosando gente e intimidando. La intimidación no nos lleva absolutamente a nada. Lo que hace la intimidación es reacción. Eso es lo que genera en cualquier circunstancia. Yo creo que eso también debe de pararse. Bueno, es parte de lo que también venimos hablando, ¿verdad? De poder ejercer nuestras libertades a través de la Constitución, que es la que nos respalda, y el informar como parte de ustedes, como periodistas, está emanado en la Constitución, ¿verdad? Las libertades públicas. La tarde de este lunes, la jefa de prensa de 100% Noticias, Lucía Pineda, denunció ante varios medios de comunicación independientes, nacionales e internacionales, el acoso constante de paramilitares contra el personal de este medio de comunicación. Daliano Caña, 100% Noticias, El Canal.